Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Los quistes ováricos. Introducción. Entre las mujeres, los quistes ováricos son una condición común. Un quiste es una bolsa que contiene líquido y que se desarrolla en uno de los ovarios en el sistema reproductivo femenino. La mayoría de las mujeres tienen alguna vez en la vida quistes ováricos. Afortunadamente, estos quistes son benignos y no precisan ningún tratamiento especial. Este programa le ayudará a comprender los quistes ováricos y cómo se pueden diagnosticar y tratar. Anatomía. Los órganos reproductivos femeninos comprenden los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina. Los órganos femeninos están situados en la pelvis, entre la vejiga y el recto. Los ovarios tienen principalmente dos funciones. Uno, la producción de hormonas especializadas como el estrógeno y la progesterona. Dos, el proceso de ovulación cuyo objetivo es liberar un óvulo necesario para la reproducción. Las hormonas producidas por los ovarios son muy importantes para mantener una ovulación regular. Estas hormonas además preparan el revestimiento interior del útero para el embarazo. Antes de que se libere el óvulo, un pequeño quiste se forma dentro del ovario. Un quiste es un área que contiene líquido. Cuando el óvulo es liberado, éste desciende al útero a través de las trompas de falopio, en donde puede ser fertilizado. Al mismo tiempo, el quiste desaparece. Cuando el óvulo no es fertilizado, éste y el revestimiento interior son expulsados fuera del cuerpo durante el período menstrual. Este ciclo se repite cada 28 días, mientras los ovarios están activos. El útero tiene forma de pera. Tiene aproximadamente tres pulgadas de largo y tres capas que lo cubren. La capa interna se denomina endometrio. Causas Un quiste ovárico es una membrana con forma de bolsa que contiene líquido en su interior. La bolsa puede estar dentro o en la superficie del ovario. Algunos quistes no logran liberar el óvulo y pueden crecer hasta una a dos pulgadas. Estos quistes se denominan quistes foliculares. Por lo general, desaparecen después de dos o tres ciclos menstruales. Algunos quistes se conocen como corpus luteum. Estos aparecen después de que el óvulo ha sido liberado. Pueden crecer hasta cuatro pulgadas y desaparecen dentro de unas pocas semanas. Otros tipos de quistes ováricos son provocados por tumores benignos. Un tumor benigno es aquel que no invade otros tejidos y que no es canceroso. Estos incluyen quistes dermoides, endometriomas, cistademonas, ovarios poliquísticos. Quistes dermoides. Las células en el ovario son capaces de producir pelo, dientes y otros de los tejidos que crecen, los cuales se vuelven parte de un quiste ovárico en formación. Estos quistes se pueden volver grandes y causar dolor. Endometriomas. Estos quistes se desarrollan en mujeres que tienen endometriosis cuando el tejido de la pared interior del útero crece afuera de éste. El tejido se puede sujetar al ovario y formar un tumor. Estos quistes pueden ser dolorosos durante el sexo y la menstruación. Cistadenomas. Estos quistes se desarrollan de las células de la superficie exterior del ovario. A menudo están llenos de un líquido acuoso o un gel espeso y pegajoso. Se pueden volver grandes y causar dolor. Ovarios poliquísticos. Los huevos maduran adentro de los folículos o bolsas, pero la bolsa no se rompe para liberar el huevo. El ciclo se repite. Los folículos siguen creciendo dentro del ovario y se forman quistes. En este caso, la paciente puede notar un crecimiento del vello corporal. Algunos quistes ováricos pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Los tumores malignos o cancerosos pueden comenzar con un quiste en los ovarios. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente. www.patient-education.com. Más de 5,000 videos y tutoriales. Síntomas. Algunos quistes presentan síntomas mientras que otros no. Entre los síntomas más comunes de los quistes ováricos están dolor en el abdomen y en la pelvis. Si el dolor es muy severo, puede ser que el quiste esté estrangulando el ovario o que esté sangrando. En estos casos, la asistencia médica es urgente. Otro de los síntomas es un dolor profundo que aumenta con el paso del tiempo. El dolor durante el sexo también es otro síntoma. También podría llegar a haber dolor al ir al baño. Esto sucede porque el quiste ejerce presión sobre la vejiga o el recto, lo que puede provocar la sensación de tener que ir al baño. Otro síntoma es la sensación de llenura, de hinchazón o de estar con sobrepeso en la región del abdomen. Igualmente, se pueden experimentar síntomas asociados con el embarazo, como náuseas, vómitos o fiebre. Estos síntomas requieren atención médica inmediata. El aumento del vello corporal puede ser una señal de ovarios poliquísticos. Diagnóstico Para obtener un diagnóstico es necesario realizar un historial médico detallado y un examen pélvico. Su médico podrá detectar un quiste ovárico cuando palpe el área del abdomen cerca de los ovarios. Un examen de ecografía de la pelvis puede ser necesario para determinar la localización y el tamaño del quiste. Una tomografía axial computarizada, CAT por su sigla en inglés, de la pelvis y del abdomen también podría ser necesaria. Los exámenes de sangre ayudarán a su médico a determinar si el quiste es canceroso. Los pacientes con cáncer de ovario pueden tener un elemento químico denominado CA-125 en la sangre. Sin embargo, esto no ocurre en todos los casos. No todas las pacientes con cáncer de ovario presentan niveles altos de CA-125. Se pueden realizar otros exámenes de sangre para detectar un embarazo y la presencia de otras hormonas femeninas. Una laparoscopia o examen detallado del abdomen con instrumental especializado también podría llegar a ser necesario. Por lo general, este procedimiento no requiere la hospitalización del paciente. Durante una laparoscopia, el médico puede tomar muestras de tejido para que sean analizadas por un patólogo. Este procedimiento se llama biopsia. Tratamiento El tratamiento de los quistes depende del tamaño del quiste, de la edad del paciente y de los síntomas. Por lo general, los quistes pequeños en pacientes jóvenes que no han alcanzado la menopausia no requieren tratamiento. En este tipo de casos, el ginecólogo realizará un seguimiento para asegurarse de que los quistes desaparezcan por sí solos. Las mujeres que tienden a tener quistes funcionales pueden tomar anticonceptivos para interrumpir el funcionamiento de los ovarios y con ello se evitará el desarrollo de quistes. Los quistes grandes, los quistes que causan síntomas graves, o los quistes en pacientes posmenopáusicas mayores, pueden requerir cirugía para removerlos y para aliviar los síntomas y asegurarse de que no sean cancerosos. Los quistes pueden ser extraídos con una laparoscopia o por medio de otro tipo de cirugía denominada laparotomía. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen Los quistes ováricos son bolsas con contenido líquido. La mayoría de las mujeres tiene alguna vez en la vida quistes ováricos. Afortunadamente, muchos de estos son benignos y no requieren de ningún tratamiento en particular. Identificar los diferentes síntomas de los quistes ováricos es importante para evitar complicaciones. Gracias a los avances médicos, existen diferentes tratamientos disponibles para que su médico pueda diagnosticar y tratar aquellos quistes ováricos que no desaparecen por sí solos y que causan molestias a los pacientes. Gracias por usar EXPLAIN.